Amor es vida Vida es alegría Quien nunca amó Vivió sin ilusión Amor es vida Vida es alegría Quien nunca amó Vivió sin ilusión Alegres cantan Sus melodías Las ansiedades Del corazón Alegres cantan Sus melodías Las ansiedades Del corazón Alegre estoy Cantando voy Este es el día Que hizo el Señor Alegre estoy Cantando voy Este es el día Que hizo el Señor El más cariñoso Saludo de bienvenida Para todos En esta Eucaristía De domingo Hoy de manera especial Y siguiendo la línea Del evangelio Vamos a orar Por aquellas personas Que nos han hecho daño Vamos a pedirle al buen Dios Que nos dé la capacidad De perdonarlas Y perdonarlas De corazón El perdón Frente a quien Declaramos Nuestro enemigo Es sobre todo Un regalo De Dios Una gracia Del cielo Un don Que no podemos Alcanzar Por nosotros mismos Vamos a orar Por todas Estas personas Que con sus Palabras Sus Indiferencias Sus actitudes Nos han lastimado Encomendémoslas De todo corazón De manera particular Oramos por la salud física De Jesús Olaya Y el cumpleaños De Miguel Ángel Y Miguel Reyes En Barranquilla Iniciemos En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén El amor Y el perdón De Dios El que quiere Que nosotros Prodiguemos A los demás Este con Todos ustedes Si no nos Perdonamos A nosotros mismos No vamos a poder Perdonar A los demás Y esto No lo haremos Si primero No sentimos El perdón De Dios En este momento Penitencial Digámosle Al Señor Que creo Profundamente En su perdón En su perdón Que es una fuerza Sanadora Que quiero Reconciliar Mi corazón Con el de él No alejarme De su vida Luminosa Sabia Que le da Plenitud A nuestra existencia Arrepentidos Digamos Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes Hermanos Que he pecado Mucho De pensamiento Palabra Obra Y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso Ruego A Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos Y a ustedes Hermanos Que intercedan Por mi Ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia De nosotros Perdone Nuestros pecados Y nos lleve A la vida Eterna Amén Señor 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 Ten piedad Señor 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 Ten piedad Cristo Ten piedad Cristo Señor Cristo, ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo Único Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos, concédenos, Dios Todopoderoso, que meditando siempre en tus misterios, cumplamos de palabra y de obra cuanto te agrada. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del primer libro de Samuel En aquellos días, Saúl emprendió la bajada hacia el páramo de Sif, con tres mil soldados israelitas para dar una batida en busca de David. David y Abizahí fueron de noche al campamento. Saúl estaba echado, durmiendo en medio del cercado de carros, la lanza hincada en tierra a la cabecera. Abner y la tropa estaban echados alrededor. Entonces, Abizahí dijo a David, Dios te pone el enemigo en la mano, voy a clavarlo en tierra de una lanzada, no hará falta repetir el golpe. Pero David replicó, No lo mates, que no se puede atentar impunemente contra el ungido del Señor. David tomó la lanza y el jarro de agua de la cabecera de Saúl y se marcharon. Nadie los vio, ni se enteró, ni se despertó. Estaban todos dormidos porque el Señor les había enviado un sueño profundo. David cruzó a la otra parte, se plantó en la cima del monte, lejos, dejando mucho espacio en medio, y gritó, Aquí está la lanza del Rey, que venga uno de los mozos a recogerla. El Señor pagará a cada uno su justicia y su lealtad, porque Él te puso hoy en mis manos, pero yo no quise atentar contra el ungido del Señor. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice alma mía al Señor y todo mi ser a su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Lento a la ira y rico en clemencia. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. El Señor es compasivo y misericordioso. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por sus fieles. El Señor es compasivo y misericordioso. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el primer hombre, Adán, fue un ser animado. El último, Adán, un espíritu que da vida. No es primero lo espiritual, sino lo animal. Lo espiritual viene después. El primer hombre, hecho de tierra, era terreno. El segundo hombre es del cielo. Pues igual que el terreno son los hombres terrenos, igual que el celestial son los hombres celestiales. Nosotros, que somos imagen del hombre terreno, seremos también imagen del hombre celestial. Palabra de Dios. Te amamos, Señor. Amigos, el Señor esté con ustedes. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, a los que me escucháis, os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian. Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite la capa, entrégale también la túnica. A quien te pide dinero, dale, y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Tratad a los demás, como queréis que ellos os traten. Pues si amáis solo a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis el bien solo a los que os hacen el bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores lo hacen. Y si prestáis dinero solo cuando esperáis cobrar, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan dinero a otros pecadores con intención de cobrárselo después. No, vosotros amad a vuestros enemigos. Haced el bien y prestad dinero sin esperar nada a cambio. Solo así tendréis un gran premio y seréis hijos del Altísimo que es bueno con los malvados y con los desagradecidos. Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y se os perdonarán. Dad y se os darán. Os entregarán una medida generosa. Colmada, rebosante. La medida que uséis la usarán también con vosotros y aún con añadidura. Evangelio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una de las más grandes sabidurías en la vida es no reconocer enemigos en la vida es no reconocer enemigos en nadie. Una de las frases que más me gusta del ahora santo beato Juan XXIII, Papa, es esta. Nunca me detuve a recoger las piedras que me lanzaban. Porque fue criticado, cardenal, montañero, campesino. Usted que va a emprender la reforma del concilio ecuménico Vaticano II que había iniciado. Le veían pocas capas. Lo criticaban, lo molestaban. Y él no recogió las piedras de las injurias que le lanzaban. ¿Cuántos de nosotros en la vida caminamos pesadamente, lentamente, porque reconocemos detractores, enemigos, malquerientes, aquí y allí? Yo no voy a esa casa porque esta persona no la acepto. Mamá, si mi hermano va a estar en tu cumpleaños, yo llego después de que él se vaya. Mira, padre, ese hombre que fue mi esposo, dice ella, me acabó la alegría y las ganas de vivir y el amor en el corazón, me amargó, no sé qué. Uno vive reconociendo enemigos, detractores. Padre, es que esta persona en el colegio me hizo matoneo y, padre, me frustró en mi adolescencia. Padre, mi jefe me ha maltratado y me amargó el corazón. Amigos, hermanos, hermanos del alma, no nos pasemos la vida reconociendo o identificando enemigos por todas partes. No vamos a ser felices, vamos a caminar pesadamente, nos vamos a enfermar, vamos a entristecernos y vamos a dejar de ser productivos, que todas estas son consecuencias de los resentimientos y rencores que uno tiene frente a personas que con toda seguridad te han lastimado con sus palabras, su indiferencia, sus actitudes, sus injusticias, sus canalladas. Lo que tú quieras puede ser verdad, pero te hace más daño el rencor que hoy guardas, que esa ofensa de hace 15 años que ya parece diluida en el tiempo. Hoy te invito como a unas sabidurías en un primer momento de esta reflexión. La primera sabiduría para no reconocer enemigos relativiza la ofensa que te han causado. ¿Te parece que es lo peor de la vida? Pero hoy te lo digo de corazón, relativizar la herida que hay en tu alma. Padre, esa persona acabó con mi vida. No, tú dices que acabó con tu vida. Padre, esa mujer destruyó el matrimonio. No, tú permitiste que el odio sembrado allí o la discordia acabara con el matrimonio. Padre, ese ser humano por esa mentira me llevó a fiscalía y acabó con la empresa que era muy próspera. No, tú puedes volver a levantar tu empresa. Relativizar. Los seres humanos somos muy dados a maximizar los problemas, los sufrimientos y a minimizar las alegrías, las bendiciones que recibimos cotidianamente de Dios. Relativizar es colocar en su justa medida el problema, el agravio, la ofensa que te han causado y dejarla desprenderse con el paso del tiempo y sanar tu corazón con la confianza en Dios. Relativizar. Pero hay una segunda sabiduría que yo quisiera compartir con ustedes a propósito de no reconocer enemigos que es la humildad. El orgulloso reconoce enemigos en todas partes y agranda la ofensa y dice, Padre, lo que esa mujer o ese hombre me hizo no tiene nombre. Y ponemos ese acento solemne, medio dramático, medio novelesco. Padre, lo que esa persona me hizo no tiene nombre. Ni Dios la podrá perdonar. Qué dramático, te pones como para una obra de William Shakespeare, el dramaturgo inglés. No, no, no es por ahí. El orgullo te juega mal las pasadas. La vida me ha enseñado que el humilde es tranquilo para perdonar. Que si hablaron de ti, el humilde dice, pues que hablen. Hablaron de Cristo, hablaron de los santos. ¿Por qué no van a hablar de nosotros, que somos personas de a pie? Es más, yo te pregunto, ¿existirá algún ser en esta tierra? ¿Existirá algún ser en esta tierra que no haya sido incomprendido, calumniado, juzgado con injusticia, de manera privada o pública? Parte de la vida. No te dañes el corazón cargándote de orgullo, relativiza y pide humildad. Pero hay una tercera sabiduría en el tema de no reconocer enemigos y es orar. Orar por aquellas personas que te han lastimado. Pide claramente esto, convierte su corazón. El de esa mujer, ese hombre en su maldad, en su injusticia, convierte su corazón. Dale el beneficio de la buena fe a quien te ataca. Y si no tiene buena fe, sino mala fe, dile al Señor, ya no convierte su corazón, sino confunde su corazón. Que no sepa por dónde atacar, confunde su corazón. Son dos palabras que en oración las puedes pedir. Convierte el corazón de alguien, sino confúndela. Esa persona si no quiere convertirse. La oración no es lo menos. La oración es lo más que podemos hacer a la hora de desarmar el corazón malicioso, envenenado, dañado de otra persona. La oración es lo más que podemos hacer por nosotros a la hora de sanar heridas, de no dejar envenenar el corazón, de vivir con tranquilidad. No nos pasemos la vida cargando las piedras y guijarros que nos lanzan. Habría finalmente una cuarta sabiduría, y es reconocer que el perdón es sobre todo, como decíamos al comenzar la Eucaristía, un don, un regalo de Dios. Dile al Señor con toda humildad, Señor, por mis propias fuerzas, mi corazón, aunque es noble, no tiene la capacidad de perdonar la maldad de esta persona. Dame la gracia, el don y el regalo de sanar esta herida y de perdonar de corazón la maldad de esta persona. Su ingratitud, su traición, su mezquindad, su injusticia, como tú lo quieras llamar, dame la gracia de perdonar a esa persona. Cuatro sabidurías. Relativizar, uno. Crecer en humildad, dos. Orar por el enemigo, tres. Y pedir el perdón como un don, una gracia, un regalo de Dios, cuatro. Pero quiero entrar a la segunda parte de nuestra reflexión y quisiera presentarles diez frases, así nomás, diez frases, donde ustedes se queden pensando sobre esta exigencia tan alta, esta exigencia tan fuerte que pide el Señor a la hora de amar al enemigo, de orar por el que nos persigue, de bendecir al que nos maldice, de acompañar al que nos injuria. Escuchen estas diez frases. Las vamos a enunciar simplemente. Y quédate pensando en ellas. Pido el Espíritu Santo para ti, para que te ilumine y te ayude a mirar esa persona que te ha lastimado con otros ojos. Primera frase. Dice un viejo proverbio oriental. A trescientos metros, tu enemigo es un blanco al cual dispararle. A tres metros, tu enemigo tiene rostro, es un ser humano. A trescientos metros a distancia, tu enemigo es un blanco al cual disparar. A tres metros de distancia, tu enemigo tiene un rostro humano, es una persona, es un hombre, una mujer que tú puedes reconocer como parte, semejanza de ti mismo. Segunda frase. No somos mejores que nuestros enemigos si obramos igual que ellos, murmurando, atacando, odiando. No somos mejores que la persona que decimos es nuestra enemiga si como ella murmuramos, si como ella atacamos, si como ella odiamos. No digas que tú eres perfecto o perfecta cuando utilizas las mismas armas de tu enemigo. Tercera frase. Los enemigos, la vida me lo ha enseñado, son completamente subjetivos que no objetivos. Aquella persona parece, tú dices, es el peor ser humano sobre esta tierra, pero otros dicen que es un gran ser humano con ellos. Mira la subjetividad de tus juicios. Tú le dices a todo el mundo, esa persona es lo peor sobre esta tierra. Es un ser oscuro, es un maldito de Dios. Y para otros es un gran ser humano. De manera que tienes que reconocer que el enemigo va según la vivencia que hayas tenido con él o con ella. Cuarta afirmación. Un enemigo no es tal por sus acciones, sino porque le cerramos el corazón a nuestra aceptación, a nuestro perdón, a nuestro amor. Tal vez otras personas han tenido ofensas similares a las tuyas, pero ellas no se sintieron ofendidas, lastimadas. Y tú declaras el peor enemigo sobre esta tierra. Ese ser humano, más que por sus acciones, porque tú pusiste candado, cerraste como una caja fuerte blindada a tu corazón, a la aceptación, al perdón y al amor a esa persona. Y por eso la declaras tu peor enemigo. Quinta frase, y en esta no hay quinta mala. Escuchen esta frase que me parece monumental. Te voy a dar una receta para destruir a tus enemigos. La mejor manera de destruir un enemigo no es matarlo, es amarlo. Cuando tú amas a tu enemigo, ya no es más tu enemigo. La lógica humana que es vengativa, que es justiciera, que es retributiva, uno dice que a esa persona le vaya mal en la vida, que a esa persona un cáncer le consuma la lengua, que a esa persona acabe y sea maldita ella y su familia. Uno quiere matar de signo objetivo militar a un ser humano y la vida te enseña que la mejor manera de acabar con un enemigo no es matarlo, es amarlo. Cuando miras a esa persona con los ojos del amor, cuando miras a esa persona con los ojos del amor, aprendes a descubrir que ya no es más tu enemiga, es un ser humano con faltas, con equivocaciones, pero un ser humano más en esta tierra. Sexta frase, el construir en mi vida enemigos no necesariamente me destruye a mí, perdón, no necesariamente destruye a los otros, me destruye a mí. Cuando yo designo a una persona, tú eres mi enemiga, la matas psicológicamente, para mí no existes, no quiero saber de ti. En el fondo, uno no está destruyendo al otro ser humano que sigue su vida tranquila en otra casa, en otra ciudad, en otra empresa, pero tú te estás destruyendo a ti mismo. El declarar, el construir, el reconocer enemigos en la vida, me hace daño fundamentalmente a mí, más que a la otra persona. Séptima frase, el amor al enemigo, el que hoy nos pide Jesús en el Evangelio, es la prueba suprema del amor a la manera de Cristo, que es el amor más grande. Recuerden algo, Jesús agonizaba en la cruz, y en vez de lanzar improperios contra la multitud desgraciados, desagradecidos, infames, miserables, canallas, lejos de decir palabras de esas, vean lo que hizo Jesús. Uno, pensó en su mamá, Juancho, cuide a mi mamá, al discípulo amado. Pensó en los dos ladrones, y en el que se arrepintió, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y pensó en la multitud, ya no solamente de manera individual, la mamá, en la pareja, los dos ladrones, sino en la multitud. Padre Dios, perdónalos, porque no saben lo que gritan desde la cruz. Uno agonizando, uno deshacido por la anemia, la sangre que se caía, que derramaba en su cuerpo, y él pensaba no en injuria, sino en perdón. El amor al enemigo es la expresión más grande del amor cristiano. Octava frase, mi enemigo no es tal por sus acciones, mi enemigo es tal porque desnuda en mí la incapacidad que tengo para perdonar, para aceptar y para amar a esa persona. Cuando veo una pareja de esposos separada, cuando veo que esa separación fue con dolor, cuando dice él o ella, o ese par de novios que terminaron, no quiero volver a saber nada de esa sinvergüenza, o de ese bandido en mi vida, y tienes palabras injuriosas, en el fondo, más que enemigo por sus acciones, descubre que es enemigo tuyo por tu incapacidad. Eres incapaz de aceptar, de perdonar y de amar a esa persona. En el fondo uno no quiere reconocer que es incapaz del perdón, entonces uno dice es lo peor, pero quizás lo peor también está del lado de tu corazón. Vamos cerrando nuestra reflexión y digamos en un noveno punto y penúltimo que si Jesús nos declara amigos y es compasivo, totalmente compasivo y misericordioso con nosotros. ¿Por qué aplicamos la ley del embudo, la boca amplia para recibir la misericordia de Dios y la estrecha para darle a los demás? Si Jesús es misericordioso contigo y conmigo, ¿por qué te cuesta tanto ser misericordiosa o misericordioso con aquella persona que te ha lastimado? Terminemos con una décima frase y final. Sólo la no violencia activa, sólo la no violencia activa, reconocer que todo hombre es mi hermano puede detener la violencia activa de un corazón envenenado que reconoce enemigos. Gandhi en la India, Martín Luther King en Estados Unidos, Nelson Mandela en Sudáfrica, Guillermo Gaviria Correa es gobernador de Antioquia, asesinado por la guerrilla en Antioquia, Colombia, fueron líderes de la no violencia activa. Todo hombre es mi hermano, todo hombre es mi hermano. Y descubrir que ese desarmar el corazón del otro sólo se da cuando empiezas a desarmar tu propio corazón. Hoy para todos un deseo grande, no vayamos por el mundo cargando resentimientos contra nadie, no vale la pena, no te enfermes. La vida no es tan larga para uno cargar odios y enemistades y reconocer enemigos aquí y allá. La vida no es tan larga. La vida se nos va pasando y deja que los muertos entierren a sus muertos. No asesines tu alma, no mates tu corazón, no permitas que el odio, el resentimiento, te robe y esconda la mejor versión de ti mismo. No dejes que eso pase. Ten paz en el corazón y no andes por aquí, por allá, aquella mujer, aquel hombre, no le quiero, no me gusta, no le acepto, me enferma verlo, no quiero pensar en esta persona, para mí murió psicológicamente. No andes por el mundo así, vas a ser infeliz y vas a intoxicarte con el propio veneno que tú has fabricado con base en tu rencor. Señor, gracias por esta palabra de sabiduría. Amén a sus enemigos. Oren por los que los persiguen. Bendigan a los que les maldicen. Hagan el bien a quienes les calumnian y difaman. Solo así serán hijos del Padre Dios que hace salir el sol y caer la lluvia sobre malos y buenos. Sean perfectos como su Padre del cielo es perfecto. Amén. Hagamos profesión de nuestra fe. Creen que Dios es Padre todopoderoso, creador de cielo y tierra. Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor y Salvador, que nace de María Virgen, muere en una cruz, resucita, sube a los cielos y está sentado a la derecha del Padre. Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Hemos hecho profesión pública de nuestra fe. Ahora presentemos nuestras peticiones al buen Dios y dígamosle Padre bueno, escúchanos. Para que la iglesia, comunidad de creyentes, denuncie el pecado del mundo con el ejemplo elocuente de la santidad de vida, roguemos al Señor. Padre bueno, escúchanos. Para que la sociedad evite el contagio del mal que la corrompe y se sienta estimulada en la búsqueda del bien, roguemos al Señor. Padre bueno, escúchanos. Para que cuantos ejercen la noble tarea de criticar y corregir a los demás, sean justos y comprensivos en sus apreciaciones, roguemos al Señor. Padre bueno, escúchanos. Para que no caigamos en la hipocresía que Cristo denuncia en el Evangelio y aceptemos la corrección de los demás, roguemos al Señor. Padre bueno, escúchanos. Por quienes nos han lastimado, por aquella persona que te traicionó en el amor, te robó un dinero, te difamó con malicia, te persigue en la empresa y siembra cizaña, por todos ellos oremos. Estas súplicas y las que cada uno tiene en su corazón, te las presentamos por Cristo nuestro Señor. Amén. Por aquellos a quienes queremos, por nosotros y nuestro hogar, por nosotros y nuestros hermanos, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Oremos que esta ofrenda, Señor, nos purifique y nos renueve y sea causa de recompensa eterna para quienes cumplimos tu voluntad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario en verdad es justo y necesario darte gracias, Padre Santo, por Jesucristo, Señor nuestro, pues en un mundo dividido por enemistades y odios, tú diriges las voluntades para que nos reconciliemos. Por tu Espíritu mueves el corazón humano para que los enemigos vuelvan a la amistad. Las familias se den la mano, los matrimonios busquen la unidad. Con tu acción eficaz consigues que el amor venza el odio y la venganza sea vencida por la indulgencia. La discordia se convierte en amor mutuo. Por eso, con ángeles y santos confiadamente cantamos. santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Oh, sana en el cielo, sana en la tierra, bendito el que viene, en nombre del Señor. Oh, sana en el cielo, sana en la tierra, bendito el que viene, en nombre del Señor. A ti, pues, Padre omnipotente, te bendecimos por Jesucristo tu Hijo que ha venido en tu nombre. Él es la palabra de salvación, Él es la mano que tiendes al pecador, Él es el camino que nos conduce a tu paz. Cuando nos habíamos apartado de ti por nuestro pecado, nos reconciliaste para que convertidos nos amáramos unos a otros por tu Hijo a quien entregaste a la muerte en la cruz. Y ahora, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te rogamos por el fuego de tu Espíritu, santifique estos dones para que sean el cuerpo, la sangre de tu Hijo que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, sentado a la mesa con sus discípulos, tomó pan, lo bendijo y se los dio diciendo, tomade y comede todos de Él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. asimismo, al terminar la cena, tomó el cáliz y lo dio a sus amigos y les dijo, tomade y bebede todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Amén. Este es el gran sacramento de nuestra fe. Así pues, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos con humildad, Padre, que nos aceptes a nosotros juntamente con tu Hijo y en este banquete concédenos el mismo Espíritu, que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este Espíritu haga de tu Iglesia signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres. Que nos guarde en comunión con el Papa Francisco, nuestro Bispo Ricardo y con todo tu Pueblo Santo. Así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, con tus apóstoles y con todos los santos, con nuestros hermanos y con los hombres de toda raza y lengua que murieron en tu amistad, en el banquete de la eterna unidad, en los cielos y la tierra nueva, donde brille la plenitud de tu paz, por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con esa palabra tan bella, la esperanza en que Dios es capaz de sanar el corazón y nos da la fuerza para perdonar sinceramente y salvarnos a nosotros mismos, que el mejor negocio de la vida es perdonar y no reconocer enemigos, oremos juntos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, dándonos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Padre bueno, concédenos paz a nuestro mundo para que ayudados por tu amor vivamos libres de odios, del pecado, protegidos de toda maldad mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Jesús, que has dicho a tus amigos, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu iglesia y según tu promesa, concédenos paz y unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Cristo esté con todos ustedes. Amén. Entreguémonos un saludo de paz. Amén. 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 Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros y danos la paz. Cordero de Dios, Él es el único que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. Sé que es difícil perdonar cuando no sabes amar. El rencor es algo tan amargo adentro. No te dejas sonreír, ya no quieres vivir. ¿Por qué no dejas todo atrás y empiezas a amar? Alguien que te amó, su propia vida la entregó para que fueras libre de este cautiverio. Él perdonó Él perdonó a los demás sin importar si hicieron mal porque en lugar de odiar no decides hoy amar. oremos satisfechos con las delicias celestiales te pedimos Señor que deseemos siempre el alimento por el que verdaderamente vivimos por Jesucristo nuestro Señor Deseándoles un buen inicio de semana a partir de mañana siempre pedirles el regalo de su oración por nuestra productora por el bien que podamos hacer oren las obras de Dios siempre tienen bienquerientes y las obras de Dios siempre tienen malquerientes los hombres de Dios siempre tienen amigos y los hombres de Dios también tienen enemigos por eso oren para que la obra de evangelización gratuita realizada solo con amor para llevarles el evangelio palabra de vida la eucaristía reflexiones el programa semanal hablemos en la emisora amen radio en las distintas producciones el santo rosario para adultos santo rosario infantil y demás que encuentran en nuestra página web amen comunicaciones para que siga haciendo el bien solo les pedimos ese regalo su oración su oración para que sigamos haciendo el bien a todos reciban la bendición el señor esté con ustedes y la bendición de Dios todopoderoso padre hijo espíritu santo descienda sobre ustedes amén saludemos a nuestra madre con un ave maría dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén la virgen maría les acompañe a todos junto a ti maría como un niño quiero estar tómame en tus brazos guíame en mi caminar quiero que me eduques que me enseñes a rezar hazme transparente llename de paz madre 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 Madre